El representante de Uruguay ante la OEA envía mensaje contundente y alentador para los venezolanos alentador para los venezolanos que quieren que se termine de una vez el régimen de Nicolás Maduro y bueno, preocupante me imagino para el régimen de Nicolás Maduro porque más personas se suman ya conocemos por una parte este señor ya ha tenido varias intervenciones defendiendo, defendiendo el resultado que se tuvieron en las urnas donde ganó la oposición donde se mostraron transparente todas o bueno, más del 80% de las tarjetas electorales y todo esto que están en una página web donde cualquier persona puede meterse y verlas puede mirar los votos y el triunfo contundente de la oposición Escuchémoslo por supuesto y recuerde suscribirse y compartir Es que cuando un pueblo se expresa en materia de soberanía y se expide a contrapelo del régimen autoritario de facto que tiene por delante y gana la partida, vale doble, vale doble porque cuando usted gana una elección normal, vale per se pero cuando usted la gana con todo en contra, con proscripciones, con autoritarismo, con todo lo que tenemos que ver vale doble o vale triple, pero vale Entonces el dato objetivo es que esta revolución en paz que ustedes están ejerciendo la tenemos que seguir masificando porque todavía hay gente, lugares y países en el mundo que no lo entienden No entiendo como es que no lo entienden, no lo entiendo Usted va, prueba, mira el hash, mira el código QR, mira el sistema A ver, es más perfecto de lo perfecto Si hubiera que haber inventado algo más perfecto para autenticar la verdad y un resultado era difícilmente comprobable Bueno, ahí lo tiene Entonces la verdad es que lo que hay que hacer es, perdóneme, seguir militando esta causa No aflojarle Porque el tema de ser insistente en esto es crucial Y usted perdóneme, yo me salgo un poquito del electoral pero voy a lo filosófico Le va la vida a Venezuela pero le va la vida al continente Porque el día que abandonemos, si alguien abandona a Venezuela en una situación de este tipo Cuidado, cuidado porque luego las consecuencias ya las sabemos Entonces me parece absolutamente central sostener esa verdad Sostenerla firmemente esa verdad Esto no es filosofía, no hay dos verdades, hay una única verdad Que fue esa que se expidió allí Usted muestra lo que se autenticó Yo vengo viendo estas actas de hace semanas atrás Bueno, hay que seguirselas mostrando al mundo entero para que el mundo entero lo tenga claro Segundo, esto se acompasa con el plazo del 10 de enero Le tiene que quedar claro a la dictadura que vamos a corretear con toda esta información hasta el 10 de enero Y el 10 de enero habrá de producirse un cambio allí Eso es lo que, a ver, porque Colegas, noche a noche, día a día ¿Qué es lo que vemos todos nosotros? Una construcción narrativa, política Emponzoñada, minuto a minuto para tratar de descreer este resultado electoral ¿Y qué tiene que hacer la comunidad internacional? Lo contrario Esto que estamos haciendo acá Perdonen la pasión Lo que pasa es que si no le ponemos pasión a este partido Usted no recupera terreno Yo soy futbolero Y sé cuando los partidos se ponen complicados Y sé cuando uno tiene razón Tiene mejor equipo Tiene mejores jugadores Y no te están concediendo porque hay un árbitro que te flecha la cancha por un lado para el otro Tenemos que ganar el partido ¿Por qué lo tenemos que ganar? Porque tenemos razón ¿Por qué tenemos razón? Porque el pueblo se expidió Y si el pueblo soberano se expidió en Venezuela Los millones de adentro y los millones de afuera Los poquitos que pudieron Hay que dar todo por esta gente Dar todo por esta gente Parece simple Pero no nos queda demasiado tiempo Entonces bienvenido a este tipo de ejercicios acá Bienvenidos porque en el fondo representan un acto de sinceramiento Hay otros países que tienen procesos autocráticos Y han quedado aislados ahí En la más cruenta oscuridad Tengo pánico de que eso pueda suceder Ahí está la amenaza La amenaza son algunos lugares oscuros del continente Donde pareciera como que ya la batalla no se da Esta batalla se está dando Todavía la estamos dando y bien la estamos dando Y hay que seguir convocando, repito A gentes que no están todavía en la película Nadie es actor de reparto Todos son actores principales de esta película Es lo que quería decir Aplausos 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 Aplausos